Mediante el decreto 112 se prolongan las sesiones extraordinarias que estudian el plan de desarrollo y proyectos de acuerdo que el alcalde presentó. Hoy el señor alcalde municipal ha ampliado las sesiones extraordinarias que estaban hasta el 27 a través del decreto número 112, lo cual se amplía hasta el día 30 de mayo con miras a seguir sensibilizando el proyecto de acuerdo del plan de desarrollo y otros proyectos de acuerdo que están en cada una de las comisiones que se vienen adelantando, en algunos ya se acaba de aprobar como ha sido el proyecto de acuerdo de los traslados y adiciones presupuestales, que en este momento ha pasado en comisión y que quedan dos proyectos pendientes que en el día de mañana, a más tardar pasado mañana, estarán aprobados o negados en las respectivas comisiones según el aporte que quiere hacer cada uno de los concejales. El presidente del consejo afirmó que se han hecho aportes desde la ciudadanía y las diferentes secretarías. Debe pasar en la plenaria, pero con los aportes que ha venido haciendo la comunidad, han venido haciendo los secretarios del despacho, los honorables concejales de la respectiva comisión y los que han estado con voz dentro del estudio y sensibilización del mismo. Entonces todo ese tipo de aportes se han venido recogiendo y precisamente ese tipo de sugerencias es lo que se hizo, que era importante ampliar las extraordinarias en tres días más, creo que tiempo suficiente para que la comisión haga lo pertinente antes del 26 de mayo. Dijo que el plan de desarrollo presentado por el alcalde es muy aterrizado con miras a cumplirle al municipio. El plan de desarrollo es un componente que está con el programa de gobierno que presentan los alcaldes y obviamente está con el presupuesto municipal. Por eso hemos dicho personalmente que comparto el proyecto de acuerdo que ha presentado el alcalde del proyecto de desarrollo como quiera, que es un proyecto alcanzable, indiscutiblemente. Hoy invito a la comunidad que mire o reflexione en el día de mañana cuando vea esta grabación lo que está pasando con el proyecto de acuerdo en Bogotá. Hoy salieron los amigos del polo a decir que el alcalde de Bogotá tiene un plan, un proyecto para su plan de desarrollo totalmente inalcanzable y eso fue lo que hizo nuestro alcalde, cuidarse precisamente de eso, poner en un plan de desarrollo cosas que no se pueden hacer para que darle mar a una ciudad. Por eso digo que comparto el plan de desarrollo que ha presentado el alcalde municipal que posiblemente se irán a ver unas modificaciones de acuerdo a lo que tú me preguntas de los concejales que tienen inquietudes, para eso es que se hace una sensibilización y se hace un estudio del proyecto de acuerdo y se comparte con el señor alcalde y donde él dirá si estoy de acuerdo con ustedes o de igual manera dicen mi posición es que creo que lo he presentado muy bien y es ahí donde cada uno de los concejales tomarán una posición.